El Instituto Superior Tech Lab es un instituto que brinda carreras terciarias de dos años de duración. El mismo ofrece un diferencial muy importante que es en este momento flexibilidad en los tiempos de estudio. Los chicos, personas grandes también, pueden cursar esta carrera, cualquiera de las 17 que ofrecemos, con la posibilidad de trabajar, hacer un deporte, estar con la familia, y al mismo tiempo cumplir este sueño o esta meta de obtener un título terciario que le permite insertarse en el mundo laboral. A parte de esto cuentan con el acompañamiento fundamental de parte de los profesores mediante clases sincrónicas y aparte el acompañamiento de coach y tutores que se aseguran de que su cursado sea lo más óptimo posible y que deben un buen desempeño. ¿Cómo serían los programas? Que es otra de las preguntas que seguramente los chicos hacen cuando llegan. Sí, las 17 carreras que ofrecemos están todas reconocidas por el Ministerio de Educación, por lo cual les dan una validez oficial en el territorio nacional. Y les brinda también la posibilidad a los chicos de tener experiencias en ámbitos reales. ¿Por qué? Al estar co-creadas con expertos a nivel mundial, como por ejemplo Marketing Digital, está co-creada con los expertos de Google, o Programación, está co-creada con los expertos de Avenga, que es la empresa más grande de programación de Europa. Les brinda la posibilidad de tener contenidos actualizados, y no solo eso, sino que practicar en entornos reales. De esa manera los chicos salen con una pronta salida laboral y experiencia actualizada en el mercado. Y hablando de salida laboral, ¿cuáles son las propuestas de salida laboral? Cuando yo terminé, pasé por TECLAB, ¿y a dónde voy ahora? ¿Qué voy a encontrarme en el mercado? Incluso antes de terminar. En el último cuatrimestre los chicos tienen prácticas profesionales, lo que les brinda la posibilidad de conocer cómo es el ámbito laboral, de insertarse teniendo estas prácticas, conociendo justamente el mercado, qué es lo que se necesita, y de esta manera lograr una pronta salida laboral. En este momento tenemos un 85% de alumnos insertos en el mundo laboral, incluso antes de recibirse. Muchísimas gracias. Una última. ¿Cómo me conecto con TECLAB? Nos pueden contactar por WhatsApp al 341-215-1985. Lo repetimos para que lo tengan más presente. 341-215-1985. Así que los esperamos.